¿Qué onda gente? ¿Cómo está? Vamos a continuar con este juego. En el video pasado nos quedamos en que le dimos en su madre a Bane. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Analiza la investigación de la doctora John en la baticueva. Localiza la entrada al punto del hombre muerto en Arkham Norte. Ok. Okidoki. Ok, aquí no puedo pasar porque todavía no tengo la herramienta necesaria. Aquí hay. ¿Cuántos cabrones? Ocho. Bueno, aquí son tres. ¡Hola, mof***! Esto es rápido. ¡Ay! Qué pasos de lanza, eh. ¡Ah, no! Ahí está. Ahora sí, ¿qué dices? Fácil. Porque soy Batman. Ahí hay más cabrones, supongo. Y como ahí hay más, tengo que ir para allá, ¿verdad? Obviamente. ¡Holi! ¿Cómo están, nenes? Ah, le estoy dando para... ¿A quién le vas a pegar, carnal? Solo por la espalda, ¿verdad? ¡Fincho de Dios! ¡Toma! ¡Rompele! ¡Hala! ¡Fincho de Dios! ¡No me crees que me rompió la pierna! ¿Qué logros saqué? Completo un combo de diez movimientos. ¡Oh, huevo! ¡Toma, carnal! Como Juan Manuel Márquez ha paqueado. ¿Es para aquí? ¿Puedo ir por acá? Es que... Arkham North. Así sí puedo. Entonces acá adentro que... ...penitenciaría... Arkham North. A ver, vámonos para acá. No sé a dónde tengo que ir. ¡Puta madre! Está cerrado. Puerta cerrada. A ver, vámonos para acá. Hay algo por arriba. Ok, ahí. ¡Uy! ¡Muta madre! Pero no puedo subir, güey. O sea, soy Batman, pero no tengo todo... ...todo lo que Batman utiliza, ¿no? No tengo todos sus equipamientos. Entonces, ¿qué chingado sirve ser Batman? Vamos a ver, ¿sú puedes...? Creo que puedo... ¡Eh! Creo que tengo que ir por acá. Ahí está. Listo. No. Creo que no. Ruffi. Ruffi. ¿Cómo se pronuncia? Ah, Bane. Que tengo yo. Ya, fue todo tu descaque. No, pues guau, pichu, guasón. Incredibol. ¿Os has cuenta con que encuentre su obra? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver, aquí hay una entrada. Vamos a ver si puedo entrar por acá. No, que es por acá arriba, ¿no? Vamos a ver. Ah, que la verga. No puedo pasar. ¿No hay nada más? Ok. 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 Toma, carnal. ¿A dónde voy? Fácil es. Ok. Es por acá abajo. Pero arriba ya no hay nada. No. Okidoki. Fallecido. ¿Qué es esto? Un guardia. Sí. Ok. Este juego. Este juego. También es de terror. Ok. ¿Está cerrado? Okidoki, güey. Por aquí. Está cerrado. Y de ahí vengo. Vámonos por la derecha. No se puede. Hay un espejo. Puta madre. ¿Lo puedo romper? Ay, pinche espejo. El trofeo del acertico. Chinga, 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 chinga. Tengo que entrar por ahí, pero... ¿Qué andas grabando, güey? Entonces, por aquí no puedo, dijiste, ¿verdad? Es que escuché un chingo de gente aquí. ¿Qué son? ¿Qué carajos? Bueno, al parecer no puedo ir todavía por acá. Ay, pinche madre. ¿Por qué hacen tanto ruido? A punto de acceso. A ver, abrir. Ay, pero nada más es un pasillito, güey. No, pues no era por aquí. ¿Hay otra entrada? Sí, por acá. O por aquí arriba, pero... A ver, vamos a ver. Ah, que la chingada. Aquí no hay nada. Estas cosas, ¿qué son? Estas pinches dentaduras. ¿Por aquí? ¿O será por abajo? ¿O será por aquí? ¿O será por abajo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo está la onda? Ah, no manches, también está cerrado. Jolines. Puta madre. A ver, aúnnos por acá. Un pendejo, pensé que me mataba. ¡Ay! Che, Batman. Chinga, ¿por dónde será, güey? ¡Ah, qué su puta madre! ¡Cuánto pinche ruido! El edificio médico. Creo que es en el que estuve hace rato. ¿Y es que ahí? Hay algo. ¡No manchen! ¿Así a dónde es? No, pues sí, de aquí. De aquí vengo. Aquí pasé todo el desmadre y encontré a Bane. ¡Ah! Me equivoqué de botón. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Sabes? ¿Cuenta con qué? Ajá, chica, tu madre. Che viejo. ¿No puedes ir un poquito más rápido, Batman? Sé que no eres Flash. Pero... Muévele a tu pedo, ¿no? Ah, mira que hay otra cosa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Hijo! Trofeo desbloqueado. El Batimóvil. Me voy a aventar desde aquí. ¡No! Ya mame. Jeje. ¡Qué pendejo! ¡Ah, chingada madre! ¿No hay pistas o algo? ¿Para saber dónde debo de ir? Aquí hay otro. A Wilson. A ver, carnal. El acertijo. ¿Peleas contra ese güey aquí? Aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. No se me ocurre qué hacer. No se me ocurre qué hacer. Bueno, la lista está en la lista. ¿Estás viendo eso? Bueno, no creo. En cualquier momento, si yo le voy a hacer una correcta, ¿y tú crees que me puede curar? Oh, sé que lo voy a hacer. Dios mío. No, está cerrado, güey ¿Qué tengo que hacer? Ah, qué pendejo, aquí hay una puerta Vale madre, siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Andar pendejeando O sea, ya se fueron todos los polis Ya nada más quedan puro enemigo ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Cálmese! ¡Toma! Pero es el más peligroso Porque traes cuchillitos Ah, todavía sigue vivo este negro ¡Toma! Bueno, después de estar como 5 minutos Buscándolo, pendejo Por fin encontré, ok Creo que es acá, ¿no? No ¿Dónde es? A ver Es que no sé si está Por fuera O sea, por aquí A ver, vamos a ver Ahí está, localiza la entrada Okidoki Okidoki Ay, pinche enano Crónica ya escaneada No puede ser ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Pinche enano Aquí ya había venido Ay, pinche perro escandaloso Hijo de sushi Ay, pinche perro escandaloso Ahí no puedo subir Entonces ¿A dónde vengo? Ah, ya Creo que ya O a lo mejor es subir así Okidoki Ay, cabrón Míralo Ay, pinche perro escandaloso Aquí abajo es la baticueva Míralo Que te viera, pinche Bruno Díaz Bruce Wayne A ver, yo quiero pasar por la cascadita Así de frente Ay, ay, ay Que mamón Ay, mira al puto No shingues, eh Nada más así a lo loco Patear Y ya Qué interesante A ver, voy a quitar todo Patear A la shingada No me sirve Jejeje ¿Qué es eso? Míralo Mami, yo quisiera así Mis computadoras Doctora Young Doctora Penny Young A ver, quiero ver la biografía No, me iré de la droga. Múltiples referencias a una formula titan Aún una pequeña cantidad podría transformar una transformación en la hosta Eliminando la necesidad de la planta que Bane requiere. ¿Han? Estas notas no están completas La formula está desapareciendo Esa es la secreta que Dr. Young está escondiendo Si Joker se encuentra en esto Él va crear un army de mil Banes ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Tienes que pararlo Ok, ya tengo un nuevo artilugio Baticarra Este razón puede usarse para agarrar y arrastrar objetos desde lejos También puede usarse para atrapar enemigos Mira al pinche Batman Ese pechote y su cinturita de aluchador mexicano No A ver, vamos a ver ¿Ahí eso no la agarra? Ok Estaba algo de la Dr. Young ¿Quién es esta? Penny Young Ajá Bane Esta ya la había visto, güey Ay, el Batman ¿Por qué tiene cara de enojado? Bruno Díaz Ubicación añadida Ok A ver, quiero probar ¿Podré agarrar estas casas? Sí Ok Ok Ok, me falta uno Selecciono el Batigarra Ayayayay Ayayay Ya tengo lo que faltaba Nada más me falta El... ¿Por qué? No 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 Vamos a ver No 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 Tómala, pendejo. ¿No puedo saltar hasta allá? Vamos a ver. Jejeje, qué pendejo. Ok, no hay ninguno armado. ¿Qué decía? Presiona dos veces para tiro rápido. Llegó el lichero. ¡Ay, perro, me pegaste! ¿Vale? ¡Ajá a tu pinche palito, güey! ¡Así ya se me olimpio! Mira, ya te había pegado aquí. Tómala, güey. Deja eso, que ya se me estiman, güey. ¿Eso lo puedo usar? No. Mucho jueguito, ¿eh? Está chido, chido. A ver si me voy por acá, que pex. No hay nada. ¿A quién es este güey? Este güey creo que es el que sale en la película de Escuadrón Suicida. A ver quién viene para acá, ¿qué hay? Cállate. ¡Danger! ¡Mocos! ¡Orales! Pues sí, creo que sí es el de la movie. ¡Mocos! ¡Mocos! ¡No mames! ¡Eche, detective y shingón que soy! Me va a contratar el verdadero Batman y va a sacar al pendejo del Robin. ¡Eche Robin! ¡Puto! ¡No hay ni puerta! Un rompecabezas tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. ¡Ay, ay, ay! Sí, güey, cómo se la mama. ¡Vamos! 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 Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Nenés! ¡Vamos! ¡Vamos!